HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Ella es Suar Suazo Ramos y de parte de toda su familia, en especial de sus padres Merari y Micaelor, le desean muchas bendiciones hasta la ceiba felicidad. 15 años de edad está festejando hoy la bella Suani Rivera, de parte de tu familia te deseamos lluvia de bendiciones. 16 años de vida está festejando el príncipe de la casa, César David Urbina Aguilera, que la pases súper bien, este saludo va hasta la colonia Nueva Capital. Felicidades para la hermosa Noemí Aguilar Medina, de parte de tus padres, abuelos, tíos y toda la familia, te deseamos el mejor cumpleaños de todos. Por estar festejando dos añitos de edad queremos saludar al príncipe de la casa, Dylan Isaac Perdomo, hasta San Luis Santa Bárbara le felicita a su padre Wilson Perdomo. De parte de sus padres, Luis y Wendy Bustillo, queremos saludar al príncipe de la casa, Luis Aarón Bustillo, ya que hoy se encuentra festejando un año más de edad. Saludamos a la mejor madre y abuela de todas, ella es Albina Pavón Murillo y hasta Pespire Choluteca le saludamos de parte de toda la familia Murillo. 5 años de edad festeja hoy el príncipe de la casa, Juan José. Te deseamos un feliz cumpleaños al lado de cada uno de tus seres queridos, que la pases súper bien y que lo disfrutes. Jacqueline Gómez hoy está de fiesta y de parte de sus padres, abuelos y demás familiares, princesa, te deseamos que Dios te guíe por el buen camino y te permita festejar muchos, pero muchos años más de edad. Felicidades para la mejor madre de todas, ella es Julia Elizabeth Vanegas. De parte de toda la familia Vanegas, en especial de tus hijos, te deseamos muchas bendiciones y prosperidad. Queremos felicitar a la bella Socorro Galeas, ya que hoy se encuentra tirando la casa por la ventana festejando su natalicio. Juan Mejía hoy está arribando un año más de edad de parte de su esposa y sus hijos, le deseamos que Dios le permita festejar muchos años más de vida. 10 añitos de edad está festejando hoy el bello Jesús Eduardo Montoya Guifarro. Feliz cumpleaños, muñeco y a comer pastel se ha dicho. La bella Alesia Charnot Escobar hoy está de cumpleaños de parte de sus padres, abuelos, tíos y toda la familia Escobar. Le deseamos un feliz y bendecido día. El príncipe de la casa, Antoni Yafet Vanegas, un día como hoy arribó en este mundo. Muchas bendiciones, muñeco, te deseamos de parte de toda la familia Vanegas. Por estar festejando sus tres añitos de vida, queremos saludar a la princesa de la casa, Rosa Valentina Martínez, de parte de su padre Orlin Castro y Cintia Villatoro. La bella Socorro Galeas, hoy está arribando un año más de edad. Feliz cumpleaños, en especial este saludo de parte de tu amiga María, que te desea que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. A todos los cumpleaños, en este día HCH les desea un feliz cumpleaños.